¿Quieres aprender a instalar apps desconocidas dentro del Fire Stick? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar paso a paso, coge el mandito, porque comenzamos. Espera, 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 decirte que al final de este vídeo te voy a dejar otra pildorita, por si no te funciona lo de subir y bajar el volumen dentro del Fire Stick, que básicamente te voy a enseñar al final de este vídeo. Quédate a ver el vídeo completo, porque vas a aprender que te cagas. Vamos, al televisor cagando leches. Y Antigres, para instalar aplicaciones desconocidas es muy sencillo, vamos a tener que irnos a nuestro perfil, a la derecha del todo, ¿estáis viendo? Que me voy al coalita, que básicamente es mi logotipo, y aquí nos vamos a ir a mi Fire TV. Lo primero que tenemos que hacer es activar las opciones de desarrollador, que esta opción de aquí probablemente no te aparezca si no la has activado nunca. Para eso tienes que irte a cerca de, ¿vale? Y en Fire Stick TV vas a tener que pulsar cuatro veces al botón de medio para activarlo, ¿vale? Como veis, bueno, a mí me pone que no es necesario porque yo ya estoy con opciones de desarrollador, y una vez estás con las opciones de desarrollador, tienes que ir para atrás, ¿vale? Volvemos al menú, vamos a mi Fire TV, que es donde estábamos, pero bueno, lo estoy haciendo otra desde el principio para que lo veas en detalle, luego te vas a opciones para desarrolladores, y aquí, como veis, nos aparecen tres opciones. Nosotros vamos a tener que fijarnos en la de instalar apps desconocidas, y como veis, bueno, yo tengo activadas que se puedan instalar apps desconocidas tanto del downloader como del total commander, que son básicamente eh aplicaciones que te permiten descargar cosas. Bueno, pues simplemente lo activas y ya podrás descargar todo tipo de aplicaciones. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro de Fire Stick, o suscríbete para tener los mejores tutoriales del video. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao!